Así es amigos, sí, vamos a tener coleccionables de cine de la película Torlovan Thunder en Cinemex. Apenas en el video anterior les compartí lo que va a vender Cinépolis para esta película que próximamente se estrena. Unos coleccionables muy chidos, en especial esa espectacular palomera. Si todavía no saben de qué se trata, les dejo el video aquí arribita en sugerencias o en pantallas finales para que le echen un vistazo. Pero de lo que les quiero hablar en este video es de lo de Cinemex, porque ya sacaron unas imágenes de lo que van a estar vendiendo para esta película. Que no sé si sean todos los coleccionables que van a tener, pero sí son varios y de eso les voy a hablar. Porque se trata de unas cubetas palomeras y unos vasos coleccionables. Empecemos primero con estas cubetas palomeras, son tres diseños. Es cubeta palomera de la clásica, la que vende Cinemex, como la que sacaron apenas para Doctor Strange o la de Batman de ese tamaño. Y al parecer son tres diseños, por lo que se puede ver en la imagen. Y también va a haber cuatro vasos coleccionables con diferentes diseños. Tres vasos tienen a Thor y uno a Jane Foster con el traje. Son vasos grandes, sencillos, no son con figura, ni tampoco tienen la tapadera de rosca como los de Doctor Strange. Más bien van a tener la tapita clásica, como los que sacaron apenas de Spider-Man No Way Home. Pero estos no son lenticulares, no tienen movimiento. Más bien son de los sencillos, los clásicos, como los que sacaron apenas el año pasado para Cazafantasmas. O de la película Eternals, más o menos de ese estilo. Tampoco son como los de Batman o los de Minions, que tienen esta textura como de papel o de etiqueta. Es más bien de lo clásico. Y los diseños no están nada mal. Aunque sí, yo sé que todos esperaban vasos con figura, como los que están sacando en Tailandia. O quizás como los de Vietnam, que tienen los martillos o el Stormbreaker arriba en la tapa. Y es que tratándose de Cinemex, uno espera mucho en cuanto a coleccionables. Hubiera estado muy padre que sacaran una especie de termo o vaso en forma de martillo. Como el que están vendiendo en Brasil o en Vietnam. O por qué no, igualarlo de Cinépolis y los otros países. Y tener su propia palomera en forma de martillo. Pero no, al parecer esto es lo que se va a vender nada más. Ojalá que Cinemex tenga algún coleccionable que vaya a sacar por ahí de los últimos días. O que iguale la palomera que va a tener Cinépolis. Porque si esto es todo lo que van a tener ahí en el cine rojo. Creo que este round se lo lleva completo Cinépolis. Y no solo gana él, sino que vamos a ganar todos. Ganamos. Todavía no sabemos los precios de estos coleccionables. Ya más o menos ustedes sabrán. Quizás algunos combos de 220, 230 pesos. Que incluya dos vasos. O por ahí el famoso combo amigos. Que incluya los cuatro vasos. Todavía no sé. En cuanto yo tenga información. Aquí luego luego les voy a avisar. Pero eso sí. Ya hay fecha de cuando los van a empezar a vender. Y es este 30 de junio. Para que estén atentos y corran a su Cinemex. O quizás un poquito antes. Si es que se los quieren vender. Ese es el día en el que van a tener a la venta. Todos estos promocionales de la película Thor Love and Thunder. Para toda la información que falta. Y más. Los invito a que se suscriban. Y activen la campanita. Para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Pues por el momento eso es todo amigos. Así que nos vemos hasta la siguiente. Chau chau. Chau.